la chica se habla samara tirado de acá de bruto y quiero enseñarles las complicaciones en la tienda vial no se supone la waldry de auto cita porque los compositos que mamacita me mandó este era mismo las las compras en la tienda vial quiero que vean que en la tienda vial están poniendo cosas bien diferentes están poniendo las navajas viz que no las tenían las gilets las venus valen un poquito caritas pero si el cupón es muy bueno vale la pena estos desodorantes valen unos 50 en esta tienda el costo vale 350 las pastas colgate este de cuatro onzas adoran los desodorantes a peso los jabones vial balón dólar un dólar y cuatro cepillos dentales colgate a bolas ok que yo hice y di dos dólares por esto un dólar por esto un dólar por cada uno un dólar por esto un dólar por cada desodorante un dólar por el jabón díaz y un dólar comprando dos colgate cepillos dentales salieron a 50 centavos cada uno y estos desodorantes me salieron a 50 centavos aquí está recibos aquí está el desodorante un dólar un dólar un dólar un dólar cuatro dólares de 50 el software este 150 los cifres un dólar 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 el total era 2450 con un tag de 2 17 26 67 yo le traje a ella con un billete de 20 y ella me devolvió 9.33 Mamacita me mandó también unos cupones de colgate que vinieron muy bien porque aquí yo casi nunca puedo tener de esos cupones, casi nunca vienen los cupones colgates, Jara la ve, estas pastas ustedes las ven, estas pastas valen bien caras en CVS, en Walgreens y estas pastas valen un dólar en esa tienda por 6, 7, 8, 9, 10, 11 pastas yo pagué, míralo aquí, aquí está, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, 11, 98 y yo le pagué 98 centavos, míralo aquí, yo le pagué con un dólar y ellos me devolvieron 2 centavos, por 11 pastas pagar 98 centavos eso está súper segalado, en esta compra solamente compré, esto me salió free, esto me salió free, y esto me salió free, pagué 50 centavos por cada desodorante, 50 centavos por cada cepillo dental, 2 dólares por las navajas BIS y 2.50 por este sopro, que di un cupón de un dólar, un cupón de dos pesos, y un cupón comprando dos. creo que mi compra no está tan mal, muy buena la compra de las colgates, me salió muy bien esta transacción, por 98 centavos, 11 pastas, está muy bien. Hasta aquí mi video, espero que les guste, Dios me les bendiga, y Dios les guarde a todas. Bye.